muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy vamos a hablar del último calling all devs publicado el cual se titula talking ships vamos a hablar un poquito de naves y sus características temas que vamos a tratar son el atraque de las naves entre naves y entre estaciones como está el tema de las armaduras fisicalizadas y la penetración de armadura también si cada una de las marcas manufacturadoras van a tener su propio hat también el tema de cargar naves dentro de naves o sea cuando las llamas y que aparezcan vamos a hablar de la hulce como nave y también de la redimer la cual tiene una serie de noticias o de actualizaciones bastante interesantes empezamos entonces por la primera pregunta ya hemos visto hace muy poquito en el último en uno de los últimos inside star citizen que están trabajando activamente en el atraque de naves entre naves y naves a estaciones espaciales como lo llevan bien ellos diferencian tres tipos de acoplamiento el primero sería el acoplamiento duro o directo otro sería de nave a nave y el último de nave a estación empiezan hablándonos del primer tipo el cual bueno pues nos ponen como ejemplo la merlin y la coni la constellation en el momento bueno en el que directamente con tu con tu merlin entrarías dentro no encajarías directamente con lo que es bueno pues la constellation el procedimiento sería sencillo sería pedir permiso para poder acceder una vez que te conceden ese permiso tú te acercas manualmente hasta que ya estéis a una distancia prudencial y entonces empieza un proceso automático en realidad el 90% es manual bueno y el 10% restante sería ese automatismo esto les ha dado algunos problemas con las físicas algunos glitches extraños no que han tenido con ello y bueno pues les comentan que están trabajando en ello para hacer un pequeño salto y pasan directamente hablarnos de acoplamiento con las estaciones espaciales el cual bueno pues tiene una producción activa que va bastante bien por regla general por supuesto pues tiene también sus dificultades pero bueno básicamente dicen que que sería la manera en la que las grandes naves no las grandes las naves capitales se enganchen a este tipo de estaciones y que bueno pues progresa adecuadamente por último nos dicen que el acoplamiento entre nave y nave de manera directa bueno pues sería el último en aparecer más que nada porque es el que menos necesidad tienen no de introducir dentro del juego sobre todo porque bueno pues la merlin y la constellation son naves que llevan ya bastante tiempo no dentro del juego y todos esperamos esa funcionalidad por otra parte el tema de las naves las grandes naves capitales no con las estaciones espaciales es algo que es necesario para las naves que están por salir dentro de relativamente poco o sea que mola mola esa información pero claro lo último pues es no es tan importante como es decir en las naves entre sí en general pues no es tan importante avanzamos a la siguiente pregunta la cual está relacionada con todo lo que es la fisicalización de las naves no estamos hablando de su armadura estamos hablando de la penetración de armadura y esa actualización de los escudos bueno lo primero que nos dicen que es una buena noticia es que están siendo activamente desarrollados las tres cosas que hemos comentado o sea y que no solamente va a ser para los vehículos en general por ejemplo el tema de las armaduras penetración de armadura y la física fisicalización de esta bueno pues van a centrarla también en el fps algo interesante es que en el desarrollo de estas características específicamente está chris roberts no encima del proyecto no está ahí participando activamente también en todo esto y bueno la realidad es que primero están desarrollando el prototipo se están trabajando en el prototipo para asegurarse de que las cosas funcionen como tienen que funcionar cosa que no tienen todavía porque tienen problemas con las físicas para variar y tienen problemas relacionados con escuelas físicas así que pues se están trabajando en ese primer prototipo y una vez que funcione ya sería aplicable a el resto de naves la idea actualmente de hecho lo que están haciendo es trabajar con un grupo pequeño de naves y un grupo pequeño un equipo pequeño técnico pero bueno que está que está dándole duro y entonces cuando vean que ese prototipo funciona ya lo pasarían al resto de las naves porque aparte de esos problemas de física están tardando tanto bueno pues ellos son conscientes de que el desarrollo de este tipo de de características es delicado porque bueno pues actualmente no es algo tan sencillo como si una nave tiene 100 de vida y tu arma hace 10 de vida pues con 10 disparos muere no eso sería como la manera más tontuna de diseñar un juego pero claro si ya tienes que tener en cuenta que existe una armadura de la nave que es capaz de mitigar cierta cierto de ese daño también tienes que ver que que haya armas que sean capaces de atravesar esa armadura y para así sobrepasar no un porcentaje de ese daño directo a lo que sería la vida no de la nave y después bueno pues teniendo todo eso en papel si tú tal y como está el diseño lo pasas al juego eso no implica que sea divertido tú puedes tener un equipo puedes tener una solución súper realista pero pero ser amargante entonces bueno la realidad es que tienen que equilibrar muchas cosas y hasta que eso pues ese prototipo insisto hasta que el prototipo no esté terminado no lo incluyen en cuanto a lo que son las los escudos bien la tecnología de los escudos usa como base o ha usado como base esta última actualización no sé si evidentemente lo recordáis en la 3.10 centro eso que cuando hacías una entrada en atmósfera el fuego de esa entrada a la atmósfera se acoplaba según los ángulos de tu nave de manera que es diferente según la nave y según bueno esa sería como la tecnología más más básica y a partir de ahí como se como que se actualiza y se sube no al tema de los escudos la cuestión es que el la tecnología nuclear de todo esto está básicamente completa lo que pasa es que están trabajando los equipos de efectos especiales en cómo se vería ya que todos los efectos que ya existen no valen sencillamente tienen que tirarlos a la basura porque no les sirven tienen que recrear todos los efectos y por supuesto pues ya sabéis el nivel de star citizen asegurarse que quede bien asegurarse que que sea estupendísimo de la muerte que se vea bien a corta distancia a larga distancia y por supuesto que no se coma los recursos de tu ordenador porque ellos pueden hacer unos unos efectos especiales dignos de hollywood pero claro en cuanto exploten cuatro naves seguidas o a la vez en tu ordenador si eso hace que tu ordenador se bloquee pues no tiene ningún interés así que tienen que tener en cuenta también la capacidad de los ordenadores dicho esto en general están bastante contentos con el prototipo que tienen ahora mismo sobre todo pues por cosas como por ejemplo que tu nave pierde un ala y ya cuando te siguen disparando el escudo se acopla no a la forma de tu nave y ya no aparece no pues esa burbuja no en general alrededor de una ala que no existe y por último sobre el tema me hace gracia como lo han querido decir lo que comentan es que bueno no quieren enseñarnos nada todavía porque normalmente la comunidad vamos a castañalizarlo incluso a hacerlo un poco andaluz la gente se emociona la gente se emociona le da el clipe y aquí ya empiezan a creerse cosas que no son y así que pues directamente prefieren no enseñar los avances para que la gente pues no nos invente historias bueno dicho esto pasamos a la siguiente pregunta que bueno todas las aves todas las marcas no nada es más las marcas principales no se comentó y se preparó hace ya bastante tiempo que tuvieran su propio hat no sus propios elementos internos característicos entonces bueno ha cambiado esto cada uno tendrá el suyo serían diferentes unos de otros porque bueno ya hemos visto con el tiempo que se fueron actualizados fueron homogeneizando así que bueno pues la respuesta es si eso sigue estando en los planes que cada uno tenga el suyo característico si está siendo activamente desarrollado ahora y y vale que es verdad que es la tercera pregunta que están activamente desarrollándolos pero dicen que bueno que es que es verdad que no se lo inventan están haciendo ahora mismo y de hecho especialmente en cuanto a las naves aegis o aegis están empezando con ellas específicamente con la gladius sobre todo por escuadrón 42 pues está ese hat está siendo completamente actualizado y bueno pues además de esto el hat de rsi también está siendo actualizado por supuesto cuando hablamos del hat también hablamos de las pantallas las m fg que son bueno pues donde hablamos comunicación no podemos manipular la energía de la nave esas pantallas por supuesto serán diferentes no su funcionalidad la funcionalidad será exactamente la misma o sea donde trabajas con los escudos pues trabajar con los escudos en cualquier marca pero si será diferente de manera que tú te montarás en una nave de aegis y será evidentemente diferente a una de origen o a una de drake no que directamente ya tengo ganas de ver cómo sería una pantalla de drake pero bueno por último esta próxima actualización de aegis bueno pues se va a ver bastante diferente no a cualquier cosa que hayamos visto en juego sigue bueno pues yo ya tengo ganas la verdad pasamos a la siguiente pregunta una muy importante desde mi punto de vista bien cuando cuando vamos a ser capaces de llamar o invocar o poner como queréis llamarlo naves pequeñas dentro de naves grandes es decir la pistis dentro de la carrera o cualquier vehículo que podamos llamar dentro de unas no una de nuestras anteriores de transporte por ejemplo la valkyrie pues que puede llevar algún vehículo pues cuando vamos a poder llamar a la valkyrie con el vehículo incluido no hay cosas así bueno pues en primer lugar lo que nos dicen es que está en semi proceso de producción no está ya hemos roto la racha no está en proceso de producción activa está en una producción colateral de manera que se está trabajando en ello no directamente porque porque están trabajando están esperando en el hay cash para que sea completamente implementado y con ello solucionen algunos problemas técnicos que les genera el estado actual vaya hacerlo ahora supondría introducir código que en cuanto esté el hay cash que lo haría de una manera más fácil y más sencilla pues tuvieran que volver a quitarlo y usar el hay que eso sea que sería una tontería depende no es una una de las múltiples características de star citizen que dependen de hay cash así que bueno pues cuando lo pongan pues seguirán produciendo pasamos ahora la siguiente pregunta y vamos a hablar nada más y nada menos que de la de la nave un la hulce que es una nave brutal es enorme y fue parada su estuvo algún tiempo en desarrollo y tiene está por fuera hecha tiene bastante parte de su interior hecha si no terminaba lo que pasa es que se bloqueó se paró su desarrollo debido a que esta nave es capaz de colapsarse sobre sí misma y cerrarse cuando no tiene carga para hacerse más pequeña y después desplegarse para hacerse más grande para rellenar una serie de brazos mecánicos con carga bien así hacía falta una serie de físicas relacionadas con todo esto y que no se podían no estaban en el momento y se dejó en stand by no el proceso bien en qué situación estamos ahora bien pues las buenas noticias son es que gracias a todo el trabajo que han hecho el tema de las estaciones de carga y descarga pues esas físicas esa rejilla de físicas que les hacía falta ya está terminada y es funcional de manera que bueno pues ya han hecho tick ya han marcado esa casilla no de esa dependencia eso sí eso no implica que la nave esté terminada aún tienen que hacer algunas cosas les faltan cosas pero bueno no está lista para ser publicada ya pero si está un paso más cerca por ejemplo una de las características que necesitan es que el sistema de habitaciones que ya sabéis que existe y funciona sea también capaz de ser comprimido o extendido ya que bueno en la zona central de una hulce cuando está abierta existiría de alguna manera gravedad o físicas relacionadas con la gravedad pero no aire no entonces bueno pues son cosas que tienen que trabajar en ello directamente relacionado con esto que acabo de decir bueno pues este sistema de habitaciones está como individualizado por sección me refiero a él todo el tema del sonido usa una especie de habitación el tema de aire utiliza otro otro sistema de habitación el sistema de iluminación que tiene o de portales no que la iluminación pasa del punto al punto b tal lleva a otro eso lo están unificando no una vez que eso esté unificado y esté también con la capacidad de extenderse o recogerse bueno pues este seríamos como el segundo tic de la hulce no de la hulce sería marcada y la tendría terminado por otra parte necesitan la capacidad de cambiar el estado de la nave es un modo que se refiere al tema de hacerla más pequeña o más grande y por último pero no menos importante bueno pues el sistema de capacidad de carga y descarga necesita nueva atención ya que bueno está esta nave es capaz de transportar cientos y cientos de unidades de carga no y actualmente la unidad es los son los scu y son cajas de un scu entonces bueno estaríamos hablando de que si cargas cientos o mil de una de estas cajas bueno pues al final el servidor acabaría sufriendo no entonces tienen que diseñar cajas específicas con más capacidad y cosas parecidas por último última pregunta vamos a hablar un poco de la redimer y sujetaros que vienen curvas porque bueno ya decidieron dar un el siguiente paso a la actualización de esta nave y la pasan directamente a una cañonera y bueno y que se diferencia una cañonera de la nave de transporte o mixta que haberá antes bueno pues tiene mucho más cañones de hecho esta nave está bastante mejor armada y también ha sufrido algunos cambios estéticos estuvieron a puntísimo de quitarse la quitarla de la marca a ellos porque no encaja en absoluto pero bueno decidieron mantenerla y al final bueno pues aplicarle algunos cambios sobre todo en la zona de la la nariz la cola también alguno alrededor del casco de la nave eso sí decidieron mantener sus motores característicos en cuanto al interior también han hecho cambios el más llamativos que han quitado esos asientos de descenso no de descarga de soldados para bueno dar un poco de espacio ya que esa nave estaba un poco ajustada también están jugando con la posibilidad de que esos motores hagan la función de un motor vtol de manera que bueno pues con esa esas armas que tiene esa torreta inferior trasera y torreta inferior delantera y además las de la cabina bueno pues sería capaz de no de hacer bastante daño en combate en tierra por ejemplo por último estas imágenes que habéis estado viendo bueno pues son de preproducción no son una idea de cómo debe avanzar no está siendo activamente desarrollada ahora mismo así que bueno pues vamos a tener que esperar para ver cómo se desarrollan las cosas y bueno hasta aquí el vídeo de hoy pues chicos con esto hemos terminado pues espero que os haya gustado ya sabéis like comentario suscribiros si no estáis suscritos y bueno pues ya me vais diciendo qué es lo que os ha parecido qué es lo que más os ha gustado como lo veis y todo lo demás chicos se despide el ciudadano anubis nos vemos en el universo chao